Pues hola, yo me llamo Aileen, yo soy la dama de honor, no me llamo Daniela, soy Aileen, para que sepa. Daniela es allá. Este, pues primero que nada a mí me gustaría agradecer a todos por venir y agradecerle a la pareja por darme el gran honor de estar aquí y hablar para ellos. Prometí no llorar, pero... Ok, ya, ya lo puedo controlar. Yo puedo. Gracias, gracias. Pues bueno, gracias. Pues primero que, bueno, segundo que nada, porque ya dije primero que nada, pues yo también tengo muchas historias que contar sobre Vanessa y yo, claro, y nuestra amistad, pero, pues no lo voy a hacer porque aquí están sus papás y aún me da pena, aunque no lo crean. Este, pero pues me gustaría decir que nosotras hemos pasado por muchas cosas muy bonitas, cosas feas, este, momentos graciosos, momentos tristes, nos hemos peleado de hecho, aunque no lo crean. No a golpes, bueno, casi, pero no a golpes, casi. Hemos tenido muchas amistades fallidas también, tú sabes. Hemos compartido, bueno, pues casi no hemos compartido muchos momentos porque en realidad también no llevamos tanto tiempo de conocernos, llevamos como cinco o seis años de conocernos, pero en esos cinco o seis años de verdad me has demostrado que eres como una hermana para mí, siempre has estado ahí, siempre has estado ahí para mí, he tenido el privilegio de conocer a tus papás, convivir con tu familia, me han aceptado en tu casa, me han visto chancluda y fea, mucho, muchas veces, gracias por no quemarme. Este, pues, en realidad, desde el momento en que la conocí, yo nunca me imaginé que iba a estar parada aquí, de hecho, jamás pasó por mi cabeza, porque cuando Vanessa y yo nos conocimos no éramos muy compatibles, se puede decir, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que éramos más compatibles de lo que creímos. Incluso pudimos convertir, bueno, pudimos crecer esa amistad tan grande en muy poco tiempo. Me ha enseñado muchas cosas, más que nada paciencia, más que nada porque la verdad si me desesperas, dije. Pero, te quiero agradecer todos los años, te quiero agradecer todas las aventuras, todos los momentos, todas las pedas, bueno, no todas, no es cierto, señora. Te quiero agradecer por hacerme reír, por hacerme llorar, por desesperarme, por hacerme enojar. Y quiero que sepas que voy a estar aquí para lo que tú necesites, estoy tan feliz como no te imaginas, estoy tan agradecida por la persona que está aquí, tan agradecida porque te ha hecho feliz y yo lo he visto y yo he sido testigo de toda esa felicidad que Él ha brindado a tu vida. Le doy muchas gracias a Dios porque ha podido darte tantas bendiciones que en realidad te mereces, te mereces todo en este mundo. Esta es una de las pocas cosas que te mereces, la felicidad, el amor y muchas gracias a ti porque desde el principio, desde el principio que te conocí, siempre fuiste una gran persona y demostraste ser un gran hombre para Vanessa, siempre, siempre, siempre. Me caíste muy bien y normalmente pues todos me caen mal, pero tú me caíste súper bien. Bueno, escribí unas pocas palabras que iba a decir, pero bueno, las voy a decir. Puede que el tiempo que lleve conociendo a Vane no sea mucho, no a comparación de muchas de sus otras amistades, pero lo que hace nuestra amistad tan especial ha sido la conexión que hemos tenido desde el momento en que nos conocimos, casi. Hemos pasado por muchas etapas, amistades y momentos juntas en nuestras vidas, en los cuales hemos tenido buenos y malos momentos. Hemos vivido anécdotas chistosas y un poco locas, pero también la he visto crecer y convertirse en la mujer que soy. La he visto cometer errores y tener la fuerza para levantarse de ellos. La he visto alcanzar metas que se proponen. Pero lo más valioso fue cuando la vi enamorarse perdidamente del hombre que está al lado de ella el día de hoy. Vanessa y yo siempre hemos sido muy honestas la una con la otra. Y le doy gracias a Dios por permitirme tener una amistad tan sincera como la nuestra. Cuando Vanessa me contó de Jacob fue algo muy sorprendente para mí. Nunca la había visto tan entusiasmada e ilusionada por alguien. Yo estaba muy feliz por ella porque sentí que había encontrado al hombre correcto. Cuando tuve la fortuna de conocer a Jacob, pude entender la emoción e ilusión que tenía mi amiga. Desde el primer momento pude notar su atención hacia Vanny. Nunca despegaba sus ojos de ella. La veía como toda mujer quisiera que la vieran. La consentía de una manera inexplicable y desde siempre noté lo caballeroso que era. Pero lo más sorprendente para mí fue como también se esforzaba por ganarse a todos ustedes queridos, incluyéndome. Muchos hombres ni pensarían en eso, pero él sí. Él no solo puso como prioridad a Vanessa, sino también a las personas que son importantes para ella. Ahora lo aprecio como un hermano y estoy segura de que siempre sabrá ser feliz a Vanessa. Sé que esta nueva etapa de sus vidas será un reto para los dos. Pero tengo la seguridad de que juntos podrán luchar contra cualquier obstáculo que se les presente. Porque son una pareja admirable que siempre han demostrado su lealtad y apoyo incondicional el uno hacia el otro. Estoy muy orgullosa de los dos y siempre le rezaré a Dios por su salud y su amor eterno. Los quiero mucho y estoy muy feliz por esta nueva etapa en sus vidas. Te quiero ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristina y pues soy la mamá de Vanessa. Les agradecemos mucho por estar acompañándonos aquí en esta gran noche. Nosotros estamos muy emocionados con este evento, con esta nueva familia que empieza. Estamos muy agradecidos con Dios primeramente porque le mandó a mi hija un gran esposo, un gran ser humano. Es una persona que en poco tiempo nos ganó nuestro corazón. Él es muy amable, él es muy consentidor con mi hija, su familia desde un principio apreció y quiere mucho a Vanessa. Al igual a nosotros, Jacob, lo apreciamos mucho. Tanto nosotros como familia, como la gran familia que somos, la familia Cruz, la familia Treviño, también lo aprecia mucho a Jacob. Es un gran muchacho, es el muchacho que toda madre desea para su hija, como única princesa que nosotros tenemos. Nosotros le entregamos con mucho gusto a Jacob porque él es un gran ser humano. Y pues le damos bienvenida a nuestra familia como un nuevo hijo. Y pues yo sé que estarán en muy buenas manos y Dios les bendiga su matrimonio, que sea por siempre y para siempre, con mucha salud y lleno de mucho amor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Leopoldo, papá de Vanessa. Yo no sé mucho de hablar, solamente sé que estoy muy feliz. Estoy muy feliz con esta unión. Estoy muy feliz. Gracias.